Más de 70 países, hay que decirlo, cerca de 2.136 personas. 2.136 personas fueron las que amablemente nos apoyaron a registrarse, a hacer todo el trámite, digamos, como si fuera una elección foránea, digamos, a través de Internet. Recibimos el voto de 1.151 personas. Podemos decir que participó el 63.2%. Lo que se busca con estos ejercicios, hacerlos lo más real a la experiencia que los votantes van a tener justamente el día de la elección del 6 de junio del 2021. Entonces tenemos que emular condiciones similares. Entonces se hizo el cierre de la votación, se procede a hacer todo el proceso de apertura de la bóveda de datos. Recordemos que hay esquemas de criptografía y almacenaje de los votos para que los votos se almacenen de manera muy transparente, muy segura. Esto es exclusivamente para las mexicanas y mexicanos que están extranjeros y para las elecciones de nueve gubernaturas, hay que decirlo, y dos congresos locales de la Ciudad de México y Jalisco, que también tienen un modelo, digamos, de participación extraterritorial para sus congresos. Gracias. 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 Gracias.